Esta presunta banda delincuencial dedicada al tráfico de estupefacientes, porte de armas de fuego y extorsión según las autoridades delinquía en la población de Yondo, Antioquia. Una operación que duró aproximadamente en la investigación siete meses, donde hay aproximadamente 10.000 audios que fueron analizados. Una operación que cumplió con todos los estándares y todo el debido proceso, donde se le planteó al juez todos estos elementos materiales probatorios. Y fue así como se profirieron por nuestros jueces siete órdenes de captura en contra de esta organización que venía delinquiendo en el municipio de Yondo. Los detenidos, según las autoridades, exigían a los ciudadanos de la población altas sumas de dinero a cambio de presuntas ayudas para entrar a trabajar a empresas petroleras. Una organización denominada los de Yondo, dedicada principalmente a la extorsión. Allí fueron capturadas siete personas, de las cuales las más importantes son dos. Fue capturado el señor Reni Rodríguez Carpio, de 41 años de edad. Este señor fungía actualmente como el presidente del gremio de taladreros de Yondo, una persona que tenía reconocimiento en la región. Pero presuntamente, este presunto delincuente se encargaba de presionar a las empresas del petróleo en Yondo para que le dieran cupos de trabajo para poder trabajar a la gente del municipio. También dentro de los capturados, según el oficial, hay un sujeto que se había convertido en el temor de los habitantes de la población antioqueña por las presuntas intimidaciones con armas de fuego que hacía a sus víctimas. A otro presunto delincuente llamado Miguel Rodríguez Padilla, alias Miguelito, considerado por alguna parte de la comunidad de Yondo como el terror de la extorsión en el municipio de Yondo. Este alias Miguelito se encargaba, una vez recibía los puestos de trabajo, los cupos, se encargaba de seleccionar a las personas que iban a trabajar a esas empresas. El previo cobro de extorsión, aproximadamente cobraba entre un millón y un millón doscientos mil pesos por que estas personas trabajaran en esas empresas. Se aprovechaba de la situación de las personas. Siete meses duraron las investigaciones por parte de la policía y según las pruebas que están en manos de la fiscalía, existen audios donde al parecer se escuchan las intimidaciones a los ciudadanos por parte de esos detenidos. Gracias. 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 Gracias.